Cantar de los Cantares, capítulo 8 Como quisiera que fueras mi hermano, el que mamó de los pechos de mi madre. Así podría besarte sin pensar en quien nos mira, y nadie me criticaría. Te llevaría al hogar de mi infancia, y allí tú me enseñarías. Te daría a beber vino con especias, mi dulce vino de granada. Tu brazo izquierdo estaría bajo mi cabeza, y tu brazo derecho me abrazaría. Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. ¿Quién es esa que viene majestuosamente desde el desierto, recostada sobre su amante? Desperté tus deseos bajo el manzano, donde tu madre te dio a luz, donde con tanto dolor te trajo al mundo. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte, y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego, con la llama más intensa. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada. Tenemos una hermanita, demasiado joven para tener pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana si alguien pide casarse con ella? Si es virgen como un muro, la protegeremos con una torre de plata. Pero si es promiscua como una puerta que gira, le trabaremos la puerta con una barra de cedro. Yo era virgen como un muro, ahora mis pechos son como torres. Cuando mi amante me mira, se deleita con lo que ve. Salomón tiene un viñedo en Baalamón, y lo renta a arrendatarios. Cada uno de ellos paga mil monedas de plata por cosechar la fruta. Sin embargo, yo soy la dueña de mi viñedo, y yo decido a quién dárselo. Y Salomón no tiene que pagar mil monedas de plata. Pero yo daré doscientas monedas a quienes cuiden de sus vides. Amada mía, tú que te entretienes en los jardines, tus compañeros tienen la dicha de oír tu voz. Déjame oírla también. Ven conmigo, mi amor. Sé como una gacela, o como un venado joven sobre los montes de especias. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!